¿Qué es la convocatoria a becas? Bueno, quiero seguir anunciando lo que realmente desde el 20 de diciembre está abierta la convocatoria a becas, pero por ahí, bueno, no todos saben que las becas han cambiado los parámetros, tiene otra medida de parámetros, hay otro nomeclador, es decir, para un becario, es decir, cuánto ingreso tiene que tener la familia, tiene que tener 3 sueldos mínimos vital y móvil, para 2 becarios tiene que tener 4 sueldos mínimos vital y móvil, y para 3 becarios o más tiene que tener 5 sueldos mínimos vital y móvil. Este es el parámetro nuevo que rige en la ordenanza de las becas, con otros tantos parámetros, que sería muy interesante que quien por ahí quedó afuera en otro momento, por ahí hoy, puede estar dentro del sistema de becas municipales. Así que acercarse a la Secretaría, pedir la planilla, evaluarla y rever toda su situación. Estas becas están como fundamento para ayudar, para tener más profesionales en nuestra comunidad y estimular al estudio universitario y terciario de nuestra ciudadanía. Así que por favor acercarse, rever la situación y presentar la planilla con todos los requisitos. Hacerlo cuanto antes porque las becas, el llamado a la convocatoria beca está cerrando el 18 de febrero y todo esto tiene un proceso de estudio y evaluación a través de la parte de acción social y de las asistentes sociales, así que es necesario que cuanto antes estén en la oficina para que se agilice este trabajo y antes, es decir, en el mes de lo antes posible, pueda estar el decreto con la determinación de becas. Así que bueno, venir a ver por favor el nuevo parámetro de becas que fue emanado por el Honorable Consejo Deliberante del año pasado, en noviembre del año pasado, en la última sesión. Así que bueno, esta es una novedad que por ahí no todos la saben, por ahí acercarse y rever la situación. Como así también la oferta del hotel en Mar del Plata, que bueno, creo que para quien no tiene un lugar o un albergue donde quedarse, tener la posibilidad para su primer año, que a veces es incierto o no es tan seguro, tener la posibilidad de una vivienda hasta asegurar las bases en el lugar donde estudian. Así que los esperamos en la Secretaría para asesorarlos en estos temas.